el mecanismo de defensa de excepción de improcedencia de acción planteada respecto del hecho 11, basándolo en los siguientes argumentos. Conforme lo ha manifestado la defensa de la acusada Susana Villarán, se cuestiona básicamente el tema de la autoría mediata respecto de esos elementos. Los elementos tanto de la fungibilidad, el apartamiento del tema del sistema nacional o internacional. Respecto de estos elementos, la Fiscalía en su requerimiento acusatorio, específicamente en folios 896, lo ha desarrollado. En todo caso, entendemos que la imputación necesaria para que se pueda defender sí estaría garantizada. Pero respecto de los cuestionamientos que hace de que si la persona del personero legal, Ceballos Buenos, tenía o no un rol, habría actuado respecto de, en el marco del rol de personero y demás, nosotros sí consideramos que esos argumentos no son de desarrollo de una excepción de improcedencia de acción, sino respecto de un tema de juzgamiento donde va a tener que haber una actividad probatoria para efectos de ver si participó o no y en qué grado fue. En todo caso, respecto de esos argumentos, sí consideramos que no son o desnaturalizarían el tema de esta excepción. Pero además hay algo muy relevante que sí debe considerar su judicatura. Ha cuestionado el tema del perjuicio y el tema respecto de uno de los elementos de que no habría perjuicio y que no se habría afectado porque hay un pacto ético nada más, porque no había una normativa de declarar. Para eso necesitamos hacer una precisión respecto de la, o que se ponga en consideración lo que ya resolvió la Sala Penal Transitoria en el recurso de apelación número 20-2018, es la exuyana, en el cual se menciona el fundamento 15 y el fundamento 18. ¿Y por qué lo mencionamos o lo traemos a colación? Porque el fundamento 15 es el que menciona qué bien jurídico es el que se está protegiendo con el delito de falsedad genérica. Y en este delito lo que se protege es la fe pública, pero de manera específica es la protección, la protección recae en el derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque en puridad esta figura lo que busca es proteger punitivamente que se afectó el principio de veracidad. Y en esta situación específica, en este hecho que atribuye el Ministerio Público a la acusada Susana Villarán, lo que se quiere cautelar o proteger, conforme el artículo 4 del título preliminar, respecto de que si hay lesividad o puesta en peligro, es este bien jurídico. Porque en todo caso, sí hubo un pacto ético en el cual se comprometieron a brindar la información del financiamiento de la campaña, el cual fue adulterado porque tuvieron ingresos de financiamiento de las empresas OAS, Odreves y Grañi Montero, vinculado a proyectos de inversión que tenía bajo ese momento la funcionaria pública en su calidad de alcalde, Susana Villarán de la Puente. Por ende, en todo caso, sí creemos que sí reviste el tema de que hay una causa para poder investigar, porque hay un principio de veracidad de la fe pública que se estaría vulnerando y que se tiene que, en todo caso, saber la verdad, si se realizó o no esta afectación a este bien jurídico. Y eso lo va a determinar un juzgamiento. Por ende, consideramos que no podría caber una excepción de improcedencia de acción. Pero además, respecto del fundamento que aquí no habría algún perjuicio, porque en todo caso no hay una norma que se haya vulnerado, y en todo caso, el tema ético no tendría que ser considerado un perjuicio, conforme la tesis de la defensa de la acusada Villarán, también nos remitimos a este recurso de apelación en el fundamento 18, que ya la Corte Suprema tiene una posición al respecto, en el cual nos menciona que respecto del perjuicio, además de acreditarse en los verbos rectores y los medios comisivos, también hay un elemento que debe configurar el tipo penal, que es el perjuicio a terceros. Y el tipo penal, que es un tipo penal de resultado del delito de falsedad genérica, ya la doctrina ha aclarado adicionalmente que ese perjuicio al que se hace referencia no necesariamente tiene que ser uno de naturaleza económica, sino que también puede ser uno de naturaleza moral, personal, institucional y funcional. Por ende, sí creemos que se ha generado un perjuicio, que en todo caso se puede debatir si concurrió o no, pero a nivel probatorio, no en ese estadio con un mecanismo de defensa. Por ende, con estos argumentos, la Procuraduría sostiene que sí existe un tipo penal que debe ser investigado y que, por tanto, se debe desestimar la excepción de improcedencia de acción. Gracias, señor magistrado. Muy bien. La traeba. Muchas gracias, señor magistrado. Para responder a lo señalado por la representante del Ministerio Público, cuando ella se refiere respecto del perjuicio a terceros, realiza cualquier tipo de análisis respecto de la residualidad del delito, la subsidiariedad, la comisión instantánea del delito, la estructura de la organización criminal que se instrumentalizó, la persona jurídica Amigos de Lima Metropolitana y la utilización de la misma. Sin embargo, no hace ninguna referencia el Ministerio Público al perjuicio patrimonial sobre de qué forma se pudo haber realizado un perjuicio a la entidad, de qué forma la conducta del señor Marco Antonio Ceballos Bueno en la imputación por autoría inmediata de mi patrocinada, la señora Susana María del Carmen, ocasionó este perjuicio. Y en esa misma línea, para responder a lo que menciona la Procuraduría respecto también del perjuicio y que habla del bien jurídico protegido, fe pública, derecho a la verdad, principio a la veracidad, estamos hablando, señor magistrado, de un pacto ético. No estamos hablando de una norma específica que establezca que las personas tienen la obligación o el deber de. Estamos hablando de un pacto ético. Estamos hablando de que los bienes jurídicos, conforme lo establece o conforme lo ha referido la Procuraduría, no pueden ser cuestiones meramente éticas. Los bienes jurídicos, según la dogmática, según Roxin y Greco en su último libro y también en el libro de Roxin, establece claramente lo que no puede ser un bien jurídico y lo que no puede ser un bien jurídico, señor magistrado, es justamente cuestiones meramente morales o meramente éticas. Y estamos hablando que aquí, señor magistrado, se estableció en el peor de los casos, que esta defensa lo niega, por supuesto, en el peor de los casos fue una falta ética y como tal no se ha vulnerado ningún bien jurídico, teniendo en cuenta que no existe un bien jurídico que tenga un carácter moral. Eso en la dogmática está rechazado. Por otro lado, señor magistrado, se habla del apartamiento del derecho y tampoco el Ministerio Público realiza un análisis respecto al punto en concreto. Simplemente desliza la imputación que se realiza por organización criminal a mi patrocinada, menciona la ley 30.077, y en ese mismo sentido la fungibilidad de los ejecutores tampoco ha referido cuál sería la persona o cómo sería reemplazado el señor Manco Antonio Ceballos en un hipotético de que estamos hablando de una autoría mediata por aparatos organizados de poder. Si bien es cierto, señor magistrado, vamos a hablar respecto de la organización criminal en un punto aparte, lo que aquí importa es la imputación concreta, los hechos, conforme usted también lo ha señalado en la resolución que dictó anteriormente. Y aquí los hechos es que no existe un perjuicio patrimonial para la entidad. No se ha determinado tal perjuicio patrimonial y el Ministerio Público en su imputación tampoco lo ha señalado. Ahora mi Procuraduría señala que ese perjuicio sería un perjuicio moral y nosotros lo rechazamos porque un bien jurídico no puede ser mera moralidad o meras cuestiones éticas. Ministerio Público. Sí, cabe precisar a la defensa que en el caso puntual nos encontramos ante el delito de falsedad genérica cuyo bien jurídico protegido es el principio de veracidad. Lo que se busca preservar es la figura en puridad de la verdad. En este caso concreto, el tipo penal no hace una diferencia entre un perjuicio patrimonial o potencial como sí lo exigen otros delitos contra la Administración Pública. Estoy refirándome al delito de colusión. En el caso concreto, señor magistrado, y muy puntual, en la página 895 se ha descrito cuál es el perjuicio a terceros ocasionado por los hechos cometidos por la señora acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Allí se ha establecido cuál es el perjuicio con ocasión de estos actos cometidos en calidad de autor amediata a través del ejecutor Marco Antonio Ceballos Buenos, quien con la suscripción del informe legal y la presentación del informe de egresos y egresos por la campaña de la revocatoria 2013 con fecha 18 de abril 2013, sustenta los gastos de campaña y justifica el ingreso de dinero adquirido ilícitamente con el fin de que forme parte del Trato Económico Nacional. Con esa conducta, con ese actuar, lo que está poniéndose en perjuicio es el principio de veracidad. Esto es lo que se ha explicado, señor magistrado, en la Constitución muy puntual y eso es lo que se ha que responder a la defensa. Gracias. La Procuraduría a modo de duplicar lo tiene que responder. Sí, básicamente respecto del tema del perjuicio que ha hecho la mención la defensa, esa Procuraduría sí sostiene que ha atribuido en el escrito de absolución de la acusación una pretensión civil respecto de un perjuicio respecto del hecho 11, el cual ha sido debidamente presentado en su oportunidad. Por tanto, nosotros sí consideramos que existe un monto que se debe resarcir respecto de este hecho que tiene una antipulicidad y que ha generado un daño. Por ende, sí consideramos que este tema puntual no debe ser ventilado o no sería un argumento respecto de una excepción de improcedencia de acción, que en todo caso tendría que ser materia de un juzgamiento donde se tendrá que ver el tema de la actividad probatoria respectiva. Es lo único, señor magistrado. Gracias. Muy bien. La siguiente excepción, doctora Merly, está relacionada al delito de fase de declaración de procedimiento administrativo. Creo que es alternativo con el delito de falsedad genérica, el hecho 12. No, doctor. El hecho 11 viene solo con falsedad genérica. El hecho 12 es el que tiene falsa declaración en procedimiento administrativo y como alternativo falsedad genérica. Sí, justamente a eso me refería a que vamos a tratar en este momento que está relacionada a la campaña de la reelección. Sí, el hecho 12, sí. Le corresponde sustentar. Permítame un momento, magistrado, voy a abrir mi archivo, por favor. Dos minutos voy a descansar, dos minutos. Listo, muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor magistrado. Respecto del hecho 12, esta defensa también plantea una excepción de improcedencia de acción también amparada en los artículos 6, inciso 1, literal B y 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. Bajo los siguientes argumentos, señor magistrado, la imputación que se realiza en este marco también es por una autoría mediata por aparatos organizados de poder, pero en este caso la conducta concreta sería que el señor Marco Antonio Ceballos Bueno, con fecha 23 de octubre del 2014, presentó el informe de aportaciones y gastos de campaña electoral del proceso de elecciones municipales 2014 al 30 de septiembre del 2014. Para ello, señor magistrado, para presentar este informe se presentaron los siguientes formatos, el formato 7, el formato 7A y el formato 7B. El formato 7 que correspondía a la Cédula Central de Aportaciones e Ingresos de la Campaña Electoral, el formato 7A que correspondía a aportaciones e ingresos de campaña electoral y el formato 7B que correspondía a ingresos por actividades del financiamiento proselitista. Es en mérito, señor magistrado, a esta presentación de informes que se elabora un informe final de verificación de información financiera emitido por el área de verificación del control de la OMP, en donde se indica que Diálogo Vecinal presenta el informe técnico de fecha 12 de mayo del 2015. Se precisa también en la imputación, señor magistrado, que la organización política no habría declarado gastos de campaña electoral por la suma de un millón 460 mil 790 y 88 céntimos. La organización política Diálogo Vecinal efectuó gastos de publicidad, se refiere, por dos millones 760 y 5 mil 780 con 34 céntimos, no declarando esta información financiera de la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales de 2014. Señor magistrado, teniendo en cuenta ya lo antes referido, esta defensa presenta la excepción de improcedencia de acción basado en los siguientes argumentos. No se ha cumplido una autoría, no se podría establecer una autoría mediata por aparatos organizados de poder, teniendo en cuenta de que no existe tampoco en este punto el elemento apartamiento del derecho. En efecto, señor magistrado, aquí sí es mucho más específico. El señor Marco Antonio Ceballos, bueno, en función a la ley orgánica de partidos políticos y de conformidad con esta norma, actuando en conformidad con esta norma, es que realiza esta declaración, tal es así que el amparo legal vigente para la conducta del señor Marco Antonio Ceballos Bueno era la ley 26.300, denominada Ley de Derechos de Participación y Control de Ciudadanos. Entonces, señor magistrado, no existe, como advierte la imputación del Ministerio Público en el aspecto de autoría mediata por aparatos organizados de poder. No existe este elemento importante para que se le impute a mi patrocinada la conducta del señor Marco Antonio Ceballos Bueno. Tampoco, señor magistrado, se le puede imputar a mi patrocinada la conducta del señor Marco Antonio Ceballos Bueno, porque tampoco existía una fungibilidad de la función que el señor ejercía. Y eso se exige a nivel doctrinario, señalo y cito el recurso de nulidad 2728 del 2017, en donde se establece claramente que la negativa u otro fallo de un individuo no pueden impedir la realización del tipo, pues existe la posibilidad de que los mandos superiores puedan sustituir la ejecución del hecho ilícito sin ningún problema. Pero en este caso no, señor magistrado, estamos hablando de un personero legal con facultades para ello, señor magistrado. Era el señor Marco Antonio, era la persona que se le había designado por ley para realizar estos informes con la información que evidentemente se le otorgó en su momento a él. Pero tampoco, señor magistrado, se establece respecto de la conducta del señor Marco Antonio Ceballos Bueno una elevada predisposición de éste para favorecer o en todo caso actuar en nombre o por dirección de mi patrocinada. No existe, señor magistrado, un dominio psicológico que mi patrocinada haya realizado respecto del señor Marco Antonio Ceballos Bueno para impulsar que éste realice la conducta de informar al Jurado Nacional de Elecciones de una manera contraria a la norma conforme establece el Ministerio Público que nosotros también rechazamos en esa línea la imputación. Pero aquí va lo más importante, señor magistrado, y es que mi patrocinada no realiza en ningún momento la conducta de declaración de informes de gastos u otro tipo de declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones. No existe ninguna conducta de mi patrocinada vinculada en ese en ese punto. Esto, esta conducta de informar ingresos, egresos, de firmar formatos, lo realiza el personero legal. En ningún momento lo realiza mi patrocinada. Mi patrocinada no suscribe en ningún formato que se haya presentado ante el jurado. Y esto es porque es tan sencillo, señor magistrado, porque esto era deber y función del personero legal según la ley de tesorería, artículo 32 de la ley de partidos políticos. En consecuencia, señor magistrado, si no existe, como ya se está mencionando de manera reiterada, no existe la posibilidad de imputarle a mi patrocinada la autoría mediata por aparato organizado de poder, porque no existen los supuestos típicos y tampoco existe la conducta de mi patrocinada de haber realizado algún tipo de declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones porque no lo ha hecho. En consecuencia, no se puede atribuir a ella la conducta de un tercero, que es lo que el Ministerio Público propone a su despacho. Por lo mismo, señor magistrado, nosotros solicitamos se tome en cuenta y sea declarada procedente nuestra excepción de improcedencia de acción y se archive en el extremo del hecho 12 contra de mi patrocinada. Ministro Público. Sí, señor magistrado. La postura de la defensa, a nuestro criterio, muy respetuosamente, solo se explica desde la óptica del ejercicio del derecho a la defensa que le asiste a la señora acusada. Pues lo que pretende es desvanecer la tesis fiscal en la cual se ha plasmado una imputación necesaria que es manifiesta. Se reúnen los elementos típicos del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en la página 897 a 900. En ella se han descrito todos los elementos típicos del delito con detalle. La defensa cuestiona que en la acusada no recae la obligación de informar. En esencia es lo que plantea. Pero ese es un análisis aislado, señor magistrado, que pretende desconocer que se atribuye a la señora acusada el delito a título de autora mediata, conforme está plasmado en la página 897. Es decir, sin participar de la acción, conforme lo establece el artículo 23 del Código Penal, en relación al grado de autoría mediata. En el caso concreto, ante la exigencia de presentar la información financiera de la organización, diálogo vecinal, de acuerdo a la exigencia de la OMPE, esto es a partir del artículo 71 de la resolución jefatural 60-2005-J-2005-OMPE, la presentación era de manera bimestral y en el caso concreto, para los fines de la organización criminal, se instrumentaliza a la organización, perdón, se instrumentaliza a la agrupación, diálogo vecinal para estos fines, ¿no? Para poder realizar la presentación de los informes, ¿no? Faltando al principio de veracidad una vez más, a través de su ejecutor Marco Antonio Ceballos Bueno. Como repetimos, el grado de participación de la señora acusada es a título de autor mediata. Gracias, señor magistrado. Procuraduría. Sí, señor magistrado. Ahí solamente igual para hacer una precisión adicional. En el cuadro de subsunción respecto del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo que obra de folios 897 a 800 a 900 del requerimiento acusatorio, de manera específica en el folio 900 se hace la precisión de cuál es la imputación contra la acusada Susana Villarán de la Puente. Y nos parece, y lo hacemos la mención, que no condice con lo que menciona su defensa técnica, ¿no? La defensa técnica menciona que no tenía obligación de declarar, ella no firmó los documentos. Definitivamente eso no es lo que se le ha imputado por parte del Ministerio Público. Lo que se le atribuye a la señora Susana Villarán de la Puente, básicamente, es que por ser jefa de la organización que fue enquistada en la Municipalidad de Lima, eligió a los que conformaban parte del Partido Político Diálogo Vecinal y que bajo sus órdenes se hicieron las presentaciones de este informe que reflejaba el financiamiento de la campaña de la reelección, pero que en todo caso fue con información adulterada, porque en todo caso ya el jurado estableció que había una diferencia de dinero de más de un millón que no coincidía con los reportes que esta organización había indicado. Por ende, en todo caso, en ningún momento la imputación del Ministerio Público parte que a la señora se le está atribuyendo que ella ha firmado o que ella ha declarado. Se le está atribuyendo un tema en autoría mediata y como tal se ha plasmado por parte del Ministerio Público los elementos expresados en la página 900 del requerimiento acusatorio. Por eso es contradictorio la postulación oral en este extremo por parte de la defensa de Villarán. Pero además de eso, como ya lo hemos mencionado, los otros argumentos que expresa la defensa técnica respecto de si correspondió o no, nosotros respetuosamente, señor magistrado, consideramos que son argumentos propios de la defensa respecto de eximirla de responsabilidad, que en todo caso, si esa es su tesis de teoría del caso, eso se tenía que ventilar en un juzgamiento, más no en una excepción de improcedencia de acción, porque sí cumple los elementos del tipo penal para efectos de poder pasar a la siguiente etapa. Por esos argumentos solicitamos que se declare infundado el mecanismo de la excepción de improcedencia de acción. Letrada, práctica. Muy puntual, señor magistrado. Creo que estamos confundiendo temas muy importantes aquí, que es justamente por qué y para qué se forma un partido político y cuáles son las obligaciones administrativas que tiene este. Y un partido político, en efecto, señor magistrado, involucra que las personas que están integrando este partido político tengan fines políticos, justamente. Y para alcanzar esos fines tienen que realizar una serie de actos administrativos, entre ellos, señor magistrado, justamente es la presentación de gastos. Que en este caso sí existía una ley que los obligaba a presentar gastos. Y se hace en el marco de esta actuación política, señor magistrado, no se hace en el marco que establece el ministerio público de una organización criminal. Y por lo mismo es que el ministerio público no puede, o en todo caso, no advierte cuál es el apartamiento del derecho de la señora Susana Villarán, no advierte cuál es la fungibilidad del señor Marco Antonio Ceballos Bueno, pero tampoco advierte cómo mi patrocinada determinó psicológicamente al señor Marco Antonio Ceballos Bueno a que esta persona pueda introducir información falsa a criterio del ministerio público. En el Jurado Nacional de Elecciones. No es que mi patrocinada haya instrumentalizado diálogo vecinal, porque diálogo vecinal finalmente obedece a temas políticos, fines políticos, una organización política que en su momento hizo lo que tenía que hacer, que era ventilar la candidatura de la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Que eso no es una actividad ilícita, señor magistrado. Presentar información al Jurado Nacional de Elecciones no es una actividad que le compete a mi patrocinada. Es una actividad que le compete en su momento al señor Marco Antonio Ceballos Bueno. Consecuencia, señor magistrado, al no haber el ministerio público en todo caso advertido cuáles son las formas en las que se podría imputar a mi patrocinada la falsa declaración de procedimiento administrativo como delito, porque a ella se le está imputando esto como delito. Solicitamos, se acepte en todo caso la excepción postulada por esta defensa. Sí, señor magistrado. Bueno, notamos que los argumentos de la defensa tienden a reiterar, ¿no?, en relación a su postura a fin de que se desvanezca la atribución de cargos, la imputación necesaria, debidamente planteada por la tesis fiscal, o eximir de responsabilidad, conforme lo ha mencionado la abogada de la Procuraduría, ¿no?, que consideramos no es el estadio procesal correspondiente para dilucidar en esta audiencia. Muchas gracias. Sí, está bien. Está bien. ¿De Procuraduría? Nos ratificamos en los mismos argumentos ya eximidos, señor Pes. Muy bien. De acuerdo a lo que identifico letrada, ahora hay otro escrito, el 55.912-2022, y es una, sería tres, es una excepción de improcedencia de acción por el delito de colusión agravada. ¿Y alternativamente? ¿Ministro Público, aquí fue alternativamente colusión simple, y luego fue cohecho pasivo propio? Sí, señor magistrado. Ambos son alternativos. Colusión simple, cohecho pasivo propio. Es del hecho cuatro. A ver, letrada. Señor magistrado, esa justamente iba a realizar, no sé si podríamos hacer un minuto de suspensión porque me faltaba un dato nada más. Está bien, dos minutos. Gracias. 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 A ver, la entrada. Continuamos. Muchas gracias, señor registrado. Eh, ¿esta defensa? Sí, un momento, por favor, ministro público. Sí, señor magistrado muy puntual, eh, le pongo en conocimiento, que existen pedidos de la defensa respecto a los hechos que corresponden a colusión que versan sobre el sobreseguimiento y la excepción de improcedencia de acción. Le pongo en manifiesto para que pueda, en lo posible, delimitarse los pedidos de la defensa, toda vez que existiría una negación del delito por las causales que invoca para los sobreseguimientos. Tal vez se puede realizar una delimitación del pedido previo a su sustentación. A ver, quiero entender la situación. O sea, ¿quiere decir que está planteando una excepción de improcedencia de acción y al mismo tiempo un sobreseguimiento por la causa de la etificidad? Así es, señor magistrado. Según Ministerio Público tenemos los escritos para el hecho 2, 3 y 5 de excepción de improcedencia de acción por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio. Lo propio para los pedidos de sobreseguimiento es también versan sobre el hecho 2, 3 y 5, señor magistrado. Muy bien. En esta oportunidad aún estamos en el hecho 4. No alcanza. Señora fiscal. Señor magistrado, con respecto al hecho 4, no tenemos el escrito por parte de la defensa. Únicamente se nos ha notificado respecto al escrito 55992, respecto a los hechos 2 y 3. El escrito 55994, respecto al hecho 5. Ya, ese escrito es el 55912-2022. Me refiero a la excepción de improcedencia de acción por colusión agravada, con alternativo, colusión simple y cohecho pasivo propio. En relación al hecho 2 y 3, señor magistrado. Ya, pero el hecho 2 y 3, como lo he mencionado, es, si concurro a las mismas causales de sobreseguimiento, pero no del hecho 4. Sí, el problema, señor magistrado, es que no tenemos el escrito para el hecho 4. El escrito 55992 únicamente hace referencia en la sumilla a los hechos 2 y 3. Es el escrito 55912-2022. Mi letrada, ¿podría confirmarme si es el mismo número de ingreso? Sí, doctor. 55912, el del hecho 4. Del hecho 4. Por así, en perjuicio de eso, quería preguntarle si es que es así, se está manejando, o sea, causales de sobreseguimiento por atipicidad y también al mismo tiempo planteando excepciones de procedencia y acción. Doctor, con sinceridad tendría que revisar lo que la representante está diciendo. Y como hay un segundo momento para ver el tema de los sobreseguimientos, ahí vamos a verificar. Sí, doctor, yo creo que con esta excepción vamos a demorar un poquito y entre que me da también tiempo de revisar lo que dice la representante del Ministerio Público. Señora, ¿lo tiene? No, señor magistrado, verificando, no tenemos ese escrito. Pero en esta altura, en este momento, ¿a quién lo dicen? ¿La Procuraduría tiene el escrito? Sí, señor magistrado, si no se han notificado respecto de ese escrito. Es posible que se haya notificado, señor fiscal, a todos, solo tendría que encontrarlo. A ver, un momento, por favor. Un momento, señor magistrado, para poder verificar en la... En todo caso, le escucho a la abogada y de ahí lo verifica. Vamos a ver cómo manejamos, damos un tiempo. A ver, ¿qué es este? Están las 10. Ya, a ver, ¿cuánto va a demorar, doctora? Es sobre línea amarilla, doctor. O sea, hay mucho que decir aquí. Está bien. Pero voy a tratar de ser lo más precisa posible. Sí, tenemos que actuar igualdad. La audiencia va a ser suspendida hasta las 11 de la mañana. Señora fiscal, ubique ese escrito. Y, bueno, pongo a ser tanto lo corriente para que pueda responder a la defensa técnica. Pero a última hora no me puede decir que le falte el escrito. Hemos tenido ya varias sesiones. Hasta las 11 puntos. Y con las coordinaciones con Pamela, que es la especialista de audio, para que le pueda facilitar en todo caso y dar una lectura del mismo documento. Doctora Merlin, ¿es el tiempo suficiente como para que pueda organizarse y de lo mejor modo hacerlo de la manera más sintetizada esa información que necesito? 11 puntos. Sí, doctor. Me he organizado, pero voy a hacerlo lo más sintetizado posible. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.